Música Sé que te hice mil heridas Casi imposibles de sanar Y nadie gana la partida Pues tú allí y yo acá Cuando el orgullo no te deja Entrar en tiempo y en razón Hay que callar todas sus quejas Y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya, vine por ti Solo por ti Y hay amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No vayas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad Y no vayas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina? Al realizar que ya no estoy ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás no sé quién soy Si ya no duermes en la noche Si tu sonrisa ya no está Si nada dejan los reproches Regresa y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para volver a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienes que decir?